Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El gobierno del presidente Jobara ha implementado 140 cambios en políticas migratorias y prepara para más materia de asilo a fin de defender y defender en forma expectativa las peticiones. Esto ayuda a revetir más de 400 cambios hechos por el Trump. Y según propio análisis, esta organización, aunque otros reportes señala que las modificaciones republicanas pudieran ser más de 900, el pasado martes la Oficina de Gestión y Presupuestos de Casa Blanca publicó un anuncio sobre que pronto solicitará comentario del público sobre las nuevas reglas que propondrá el gobierno, lo cual es señal de un proceso más estable, dijo Butler. La experta señaló que a pesar de que el presidente Trump hizo cientos de cambios, estos fueron interinos, por lo cual son más vulnerables que ellas en los tribunales. Y pues anulado por el gobierno actual y quienes abogan por los inmigrantes se mostraron complacidos porque el gobierno imitará estas reglas y así puedan presentar sus comentarios. Actualmente los casos de los extranjeros que cruzan ilegalmente a la frontera y piden asilo, pasa la consideración de juez de inmigración, lo cual significa que suma más de 1.3 millones de casos atrasados y pueden pasar años antes de que haya una decisión. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.